Hola que tal a todas, como les va? Bienvenidas a Activa Mujer Quedate conmigo y ponete cómoda porque hoy tenemos una hora lindísima para compartir Entre otras cosas te adelanto que vamos a ver todo lo que aconteció en el Mendoza de Moda 2014 Este importante evento de moda que como todos los años Gabriel Canci lleva a cabo Como te decía en la ciudad de Mendoza y que allí se dan cita los más importantes diseñadores Modelos de primera línea y vamos a poder ver en la pasarela todos los vestidos impresionantes que allí se presentaron Por otro lado también tenemos nuestra sección de numerología junto a Marcela Giraudo Vamos a seguir hablando sobre la compatibilidad en las parejas Y también te acercamos a nuestra sección de belleza dos propuestas muy lindas de Mario Gabriel Por un lado vamos a ver un corte de pelo súper cómodo y fresco Y por otro lado un tratamiento de queratina que le va a aportar muy buena caída a tu pelo Muy buen movimiento y mucho brillo Todo esto enseguidita nada más Antes de comenzar agradezco a Tentación que me viste en cada programa El maxi vestido que estoy luciendo hoy y las chaquetitas son de Montesco También vas a encontrar sus otras marcas como son Gil y Mina Casira Acercate por Tentación entonces en Chile 128 Agradezco también a Dana Calzados Este calzado es de la marca Mole, son súper cómodos y los vas a encontrar en Dana Calzados en Avenida Hipólito Yrigoyen 1294 Por último agradezco a Mario Gabriel que me hizo un baño de crema, masajes capilares Y me alizó el pelo Si vos querés un cambio de look acercate por Mario Gabriel Estilistas en los franceses 26 Dicho todo esto nos vamos a un pequeño corte publicitario Y ya damos comienzo con el programa de hoy ¡Suscríbete al canal!